¡Huye! 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 Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he cojocado como ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no le he intentado yo. ¡Huye! ¡Huye! ¡Míralo! No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Míralo! Míralo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo, sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba en los ojos Y yo besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Míralo! ¡Míralo! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón, ay mi vida La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nada Te lleves de mi corazón, que te doy a ser feliz La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy ¡Ay, amigo! La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo